Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente increíble. Vamos a ver cómo ChatGPT puede revolucionar tu manera de hacer trading. En este vídeo veremos cómo esta inteligencia artificial puede interpretar gráficos de trading y realizar análisis técnico en tiempo real. Eso has escuchado. Análisis técnico de un gráfico. Le podemos lanzar un gráfico en formato captura de pantalla y él nos hará un análisis técnico. ¿Estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Pues empecemos. ¿Qué es el trading? Recuerda, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso suponen asesoramiento profesional. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote también a nuestro canal. Primero vamos a ver cómo ChatGPT puede analizar un gráfico lleno de información. También explicaremos todo lo que está pasando. Luego, en segundo lugar, probaremos su capacidad para identificar soportes y resistencia y después tú ya podrías pedirle muchas más cosas, pero en este ejemplo vamos a ver esto de aquí. Bien, primero hacemos una parte más teórica y enseguida nos vamos al ordenador a hacer la parte práctica. Hace unas semanas muchos me preguntabais si era posible realizar con la inteligencia artificial pues un análisis técnico de un gráfico. Y es que aunque los métodos tradicionados siguen siendo efectivos, la tecnología moderna nos ofrece herramientas que pueden darnos una ventaja competitiva enorme. Así que hoy vamos a explorar cómo ChatGPT puede ayudarnos a interpretar gráficos y hacer análisis técnico. El primer paso es entender qué es el análisis técnico. Se trata de estudiar los movimientos del mercado a través de gráficos de precios, asumiendo que todos los factores que afectan al precio ya están reflejados en el gráfico. Esto nos permite predecir movimientos basados en patrones históricos. Ahora pasemos a la interpretación de gráficos. Los gráficos de velas, por ejemplo, son una representación visual de los movimientos del precio que muestra el precio de apertura, cierre máximo y mínimo en un periodo de tiempo específico. En el caso que tenemos en pantalla podemos ver que utilizamos velas japonesas. Estamos en la temporalidad de H4 que vemos aquí arriba. Eso significa que una vela blanca abre en la parte baja de la vela la parte gruesa y cierra en la alta durante esas cuatro horas. Y las mechas representan hasta dónde ha llegado por debajo y por arriba el precio. Si la vela es de color negro significa que el precio durante ese periodo ha abierto y cerrado por debajo. Cambió aquí arriba, cerró aquí abajo. Y las mechas representan lo mismo, el punto máximo y mínimo al que ha llegado. Entonces leer estos gráficos te ayudará a identificar patrones, tendencias que pueden ser explorados para realizar operaciones de trading. Finalmente, la integración de la inteligencia artificial en el trading. Aquí es donde realmente brilla ChatGPT. Gracias a la inteligencia artificial podemos analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones que serían prácticamente imposibles de encontrar manualmente. ChatGPT puede interpretar estos datos y sugerir estrategias basadas en análisis complejo en tiempo real. Mira, vamos ya a hacer el ejemplo. Vamos a empezar fuerte con un gráfico lleno de datos como es este de aquí. Estamos en euro dólar h4 y el precio pues ha tenido estos movimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Una captura de pantalla. Yo selecciono este gráfico de aquí, lo guardo y ahí lo tenemos guardado. Entonces, he guardado una captura del gráfico. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues darle esa imagen a ChatGPT porque actualmente ChatGPT ya le puedes dar gráficos a través de que lee imágenes. Entonces, tú le puedes dar una imagen. Antes solo te daba inputs con texto. Ahora los da con imágenes, tanto fijas como vídeos, como también con texto pero hablado. O sea, explicándole lo que queremos. Eso ya hace más tiempo que lo hace. Entonces, nos vamos a ChatGPT y le tenemos que poner la imagen. Y le diremos qué significa este gráfico. Primero, ¿qué significa este gráfico? Este es un pro muy simple para ver si entiende de qué va el gráfico que le pasamos. Entonces, ahora busco aquí en el ordenador la imagen. Ya la he cargado. Si os fijáis, es la captura de la imagen que antes he realizado. Y le cuelgo. Y vamos a ver qué información nos dice. El gráfico proporcionado es un gráfico de velas japonesas, que ya os lo he explicado, del par de divisas euro dólar en un intervalo de tiempo de H4, 4 horas. A continuación, se presenta una explicación detallada de los elementos e información que se puede extraer de este gráfico. Eje X, horizontal, representa el tiempo. Cada vela corresponde a un periodo de 4 horas. La escala temporal en la parte inferior muestra fecha y hora, permitiendo ver cómo evolucionar el precio en un periodo de tiempo determinado. Pues eso lo podemos ver. Nos dice que cada vela son 4 horas. Y aquí abajo tenemos la fecha y la hora que representa. Y aquí la barra de tiempo en vertical. En un momento, eso es lo que nos dice que hay en el eje vertical el precio. Velas japonesas. Cada vela muestra la acción del precio en un periodo de 4 horas. Y aquí os explica lo que ya os he explicado yo. Que es el cuerpo de la vela. Que son las sombras, o sea, las mechas. Interpretación del gráfico. Imaginaros toda la información que nos está proporcionando. Desde mediados de junio hasta mediados de julio se puede observar una tendencia alcista. Precio en aumento. Vamos a ver. Vemos que sí. Desde aquí hasta aquí hay una tendencia alcista muy clara. Y posteriormente, en la última parte del gráfico, hay una tendencia bajista. Está el precio en descenso, que es esta parte de aquí. Ahí ya veis cómo lee la imagen perfectamente. Esto es el futuro, realmente sorprende. La volatilidad de las sombras indica, o sea, la longitud de sombras indica volatilidad. Niveles de precio donde el par tiende a encontrar soporte donde... Bueno, ahora vamos a seguir, aquí nos hace un resumen, en algo importante. Hemos visto que ha hecho un análisis de ese gráfico, ¿no? Pero ahora vamos a ver si nos da respuestas más detalladas y nos dice cuál es el objetivo del gráfico y nos explica las líneas de precio y la más relevante. Eso es increíblemente útil para entender rápidamente qué está pasando en el mercado. Vamos a ver, pues, si ChatGPT puede identificar, en este caso, soportes y resistencias. Él ya nos comentaba algo de algún soporte o resistencia, pero lo vamos a profundizar en este tema. Hemos aprendido a identificar esos niveles de forma manual, pero ahora vamos a ver si la herramienta ChatGPT lo puede hacer por nosotros. Entonces, con el mismo gráfico y la misma conversación, le pedimos que nos diga cuáles son los niveles de soporte y resistencia. Y tal cual escribimos. ¿Cuáles son los niveles de soporte y resistencia más importantes en este gráfico? Y si le ponéis alguna falta o algún acento que se os ha quedado, no pasa nada. ChatGPT pone errores, entiende la frase igualmente. Vamos a ver. Para identificar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico proporcionado, vamos a analizar los puntos donde el precio ha rebotado. Soportes y donde ha sido rechazado. Resistencias. Varias veces. Aquí están los niveles más destacados. Nos dice que alrededor de 1.0950, el precio alcanza ese nivel varias veces, alrededor del 5 al 10 de julio, pero no logra mantenerse por encima de él, indicando una resistencia significativa. O sea, 1.0950. Si nos vamos aquí a dibujar una línea, la dibujamos, este color lógicamente no se ve, vamos a poner un color bien vistoso, como el rojo, y el nivel 1.0950. 1.0950. Bueno, esto es esta zona de aquí. Esto es este nivel que nos lo marca 1.0950, nos lo marca más arriba, pero en realidad es este soporte de aquí arriba. Que realmente es uno de los niveles más importantes, ¿por qué? Porque el precio iba con una tendencia y de ahí no pudo seguir la tendencia y cambió. Otro nivel dice el 1.0940. Es una resistencia visible donde el precio tiene dificultad para romper y mantener. Observamos alrededor del 18 al 20 de julio. 0.0940. Pues vamos allá. 0.09. Bueno, en realidad, todo esto es la misma zona, ¿eh? Si os fijáis, podríamos trazarlo como una zona, en lugar de un nivel para trazar zonas. Os vais a objetos. Perdón. Os vais a insertar figura y en rectángulo, pues podríais trazar toda esta zona. Tal como él dice el nivel de abajo y de arriba, en lugar de tener un nivel propiamente. También le podríamos pedir zonas directamente a ChatGPT. Y aquí nos dice los soportes importantes. 1.0830. Esto, en lugar de resistencia, es soporte. 1.08... Es aquí. 0.0830. Es esta zona de aquí donde el precio está rebotando ahora. Entonces, es un análisis que nos da el propio ChatGPT. Y nos da, pues, dos resistencias y dos soportes. También el 0.870. Entonces, 0.870 es esta zona de aquí. El precio apoyó, volvió a apoyar y finalmente rompió. Entonces, este es el análisis. Si simplemente queremos trazar niveles, que es lo que le hemos pedido. Bueno, podemos borrar esta zona y el nivel simplificarlo con este nivel de aquí, ¿no? Donde el precio ha llegado a su máximo. Estos serían, en resumen, los cuatro niveles, porque el de arriba nos lo da dos veces. Y estos niveles de soporte y resistencia son esenciales para los traders, ya que pueden indicar posibles puntos de reversión. Y, bien, ahí hemos visto que podemos usar ChatGPT para analizar un gráfico con imagen que le damos y después trazar niveles de soporte, de resistencia o cualquier tipo de análisis le podemos pedir. Y esto es solo el comienzo. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti. El curso Trading con ChatGPT a NIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, pues que no necesitas tener conocimientos previos de trading, ni de inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que no esperes más. Súmate a la revolución del trading con NIA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo un link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Bien, si te ha gustado este vídeo puedes dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y visitar la Academia Trading Codigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.